Si estás planeando comprar una o muchas Chromebooks, ya sea para ti, para tu escuela o empresa, este video es para ti. Estas son las 5 cosas que debes saber sobre las Chromebooks antes de comprar una. Número 1. Todas las Chromebooks tienen el sistema operativo Chrome OS, el cual es desarrollado por Google y está diseñado para funcionar a la perfección para cada una de las diferentes Chromebooks en el mercado. Este sistema operativo es de alto desempeño y tiene varias capas de seguridad. Lo más importante es que Google libera cada una de estas versiones más o menos cada 6 semanas. Así que en vez de tener que esperar un año completo para nuevas mejoras en el sistema operativo, vas teniendo muchas mejoras poco a poco a lo largo de los meses y años. 2. Todas las Chromebooks son fabricadas por diferentes compañías, muchas de las cuales son las que ya conoces. Entre ellas Lenovo, HP, Acer, Asus, Dell y otras más. Pero todos los modelos de hardware son aprobados previamente por Google para garantizar una experiencia consistente. 3. Existen muchos tipos de Chromebooks. Las más sencillas son como esta, que tiene teclado, touchpad y pantalla. Sin embargo, hay modelos con pantalla táctil y otras que se abren hasta 180 grados. Las pantallas táctiles nos sirven para cuando tenemos aplicaciones web o aplicaciones Android que queremos correr en un formato de tipo tableta. Otras más sofisticadas son las llamadas Flip, que son consideradas dos en uno porque se convierten en tableta. Es decir, le damos la vuelta completa a la pantalla y la mayoría incluye ya también dos cámaras, una al frente y una atrás, que ya usamos como para videoconferencias. Y la otra va al frente, que es en la parte del teclado, de forma que puede ser usado como tableta. Otras incluso incluyen una pluma tipo Stylus para poder dibujar en la pantalla. 4. Todas las Chromebooks tienen una fecha límite en la que recibirán una actualización de sistema operativo por última vez. Como dijimos antes, Google desarrolla el sistema operativo cada seis semanas y lo ajusta a cada uno de los modelos de hardware existentes, de forma que después de cierto tiempo ya no habrán actualizaciones de sistema operativo para un modelo en particular. Si tienes una Chromebook o vas a comprar una, es muy importante que sepas cuál es la fecha final en la que tu dispositivo va a recibir actualizaciones de sistema operativo. Esta información está públicamente disponible en una liga que vamos a poner en la descripción de este vídeo. Y 5. Asegúrate que la marca de Chromebooks que elijas esté soportada en tu país. No todos los fabricantes tienen todos los modelos soportados en todos los países y sin embargo a veces es posible conseguirlas por otros medios. Así que pregunta bien si la marca que estás eligiendo va a recibir soporte y garantía en tu región. Eso es todo por ahora y si quieren saber más sobre Chromebooks síganos en este canal, suscríbanse y dejen sus preguntas en los comentarios.